En octiembre su beneficio neto un 31,6% con respecto al pasado año. Al cierre del tercer trimestre el banco alcanza los 205 millones de euros impulsados principalmente por su negocio con clientes. Si tenemos en cuenta también lo que han sido las cuentas de resultados del resto de competidores del sector financiero en estos últimos años con beneficios un año, pérdidas otro año, pues el banco ha sido capaz a lo largo de estos últimos cuatro años de dar beneficios recurrentes, sostenibles y crecientes. El banco conserva su calidad de activos en el nivel más alto del sector, mantiene una tasa de morosidad con el porcentaje más bajo de la banca y ha reforzado su solvencia. La morosidad por segundo mes otra vez ha vuelto a repuntar en el sector, estos son datos a cierre de agosto y se sitúa en un 13,25%, frente a ella Bank Inter se mantiene estable en el 4,96% y estamos por debajo del 5% y eso es casi tres veces menos que la media del sector y creo que este tema nosotros lo tenemos bastante controlado. Áreas de negocio estratégicas como la banca privada o el segmento de empresas son los pilares sobre los que se apoyan las buenas cifras de la entidad, cuyos ingresos han sido capaces de compensar el menor protagonismo de los resultados por operaciones financieras. Cuanto a la captación de clientes, al cierre de septiembre habíamos captado 63.400 nuevos clientes, que es un incremento de un 35% y si ponemos el zoom en empresas, pues lo que vemos es que hemos captado 13.400 nuevas empresas, que es un incremento de un 24% con respecto a la captación de empresas que hicimos en los primeros nueve meses del año pasado. Al igual que en pasados trimestres, Bank Inter sigue presentando una reducción de las entradas netas en mora y fallidos. Esto, junto a una reactivación de su cartera hipotecaria con un incremento de las contrataciones, son signos esperanzadores de un cambio de ciclo. Desde esas bases, la entidad afronta con una perspectiva positiva los próximos resultados de los test de estrés a la banca europea, que se conocerán este domingo, 26 de octubre.